Música Caldereto, barrio donde me he criado Quien se meta con mi gente que se vaya preparando Venir a vacilar, veréis como vais a salir Estoy harto ya de tanta paranoia De gente que habla y luego se tragan sus propias palabras Ya nada ni nadie podrá pararme Lucharé por mis sueños hasta conseguirlo Por mucho que quieran, no van a derrumbarme Por mucho que me pisen, yo voy a levantarme Por mucho que hablen, les callaré la boca Por mucho que me insistan, voy a seguir pa'lante Dándolo todo por mi gente, por mi familia Y por mi barrio, que siempre está presente Para todos los que critican y no saben valorarme Le dejo otro mensaje con honor a su fracaso Yo controlo los protocolos Solo con gomangolo y hielo gordo Solo con gomangolo y hielo gordo Solo con gomangolo y hielo gordo Como hielos no, os pongo como motos Con los monólogos os pongo locos Capta las palabras para dar la cara calma Anda para hablar, hablas trazadas Vete, te mereces que te den Tengo en mente que quererme Vencer a este demente, es que te pede Es difícil superarme, lo tenéis muy complicado Si creéis que vais a poder conmigo Vais mal encaminao Yo no voy de chulo, ni me creo más que nadie Tan solo tengo el chilo Y arte para pensarte Tantas carcajadas, malas caras Palabras mal paradas Hacia mi rap, que no sirven para nada Porque una vez más os muestro Quien es aquí el maestro Yo todo lo que vivo lo escribo en un folio Hace el rap, forma parte de mi vida Hago versos con tus tesos que han pasado Fluyo con rimas que pocos rappers pueden igualarla Ese es el rap que comparto Con mis hermanos, con los colegas Hasta la infancia, con esa gente de la cancha Y con todos los que estuvieron ahí desde el principio Espero que os haya quedado claro Que por mi gente voy a muerte Y que conmigo no hay quien pueda Que a todos los hipócritas que no puedan soportarme Tendrán que aguantarme hasta el mismo día en que me muera Joderos, aguantaros, lamentaros Al fin y al cabo, mi voz va a seguir sonando Yo siempre estaré al margen de lo que hablen Y lo que inventen, que seguiré cantando Como lo he hecho desde el principio He sabido y demostrado Que ya que el cojo lo dejo cao Nunca mires hacia atrás Mira siempre hacia adelante No hagas caso a la gente que no sabe valorarte Vive siempre por ti, rodeado de tu gente Yo controlo los protocolos Solo pongo a mongolo y yo lo abordo Solo pongo con pongo Como yo dos no Os pongo como motos Con los monólogos os pongo locos Capta las palabras para dar la cara calma Anda para hablar, hablas trastadas Vete, te mereces que te den Tenga en mente que quererme Vencer a este demente es que te peten Desde zona de riesgo Este tema va para mi gente 2-0-1-Face Double R Representando la calle Vale a este tema Vete, tres Tres Vete Pues Vete 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 Gracias.